...hermandad propiciar y establecer relaciones con otras instituciones afines, tal como lo establece el artículo 4, inciso H, concordante con la sexta disposición general del Estatuto de Hermandad, que es función del directorio general aprobar la creación de organismos que considere necesarios para el beneficio de la institución, los desintegrantes, y tal como lo establece el artículo 41, inciso H, concordante con la tercera disposición general del reglamento del Estatuto de Hermandad, que siendo necesario aprobar y crear los Estatutos de Hermandad del señor de los milagros, por tanto, en uso de las atribuciones conferidas, contando con el voto aprobatorio unánime del directorio general del mandato del señor de los milagros, de las arenas, reunidos en Lima en el 2019, decreta aprobar los estatutos y el directorio de la hermandad del señor de los milagros de su lado. ¡Aplausos! 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 Hacemos de conocimiento público nuestro rechazo a falsas declaraciones emitidas por parte del padre David Daniel Peña, quien el día 15 de junio del año 2019 da lectura a un falso decreto donde expone de manera irrespetuosa e irresponsable que la hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas reconoce como imagen oficial del distrito de Sunam Penchincha a nuestro Señor de los Milagros y a la institución a la que él pertenece como única hermandad. En días pasados este padre se presentó en nuestra honorable hermandad con el propósito de solicitar los requisitos para un pronunciamiento de nuestra parte. Todos estos documentos que se requieren fueron brindados amablemente, haciéndole saber que dicha documentación demora al menos cinco meses en su verificación y que luego de ser aprobada se le hace entrega de un diploma por parte de la hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, diploma que no ha sido entregado como tampoco los requisitos solicitados. La hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas rechaza dicha acción y se ve en la obligación de desmentirlo, esperando rectifique las aseveraciones creadas por el propio David Daniel Peña, ya que sus acciones también afectan a la feligresía.